Unos 10.000 representantes del sector agrícola italiano han protagonizado una manifestación en la ciudad de Verona en contra de la prolongación de las sanciones antirrusas y del embargo de alimentos rusos. Según señaló la agencia de noticias Riano Bosti, el presidente de la Asociación de Agricultores Italianos Coldiretti, Roberto Moncalvo, en la concentración de la protesta participan agricultores de diferentes ciudades del país transalpino descontentos con la situación en el sector después de la introducción de sanciones contra Rusia. Gracias por ver el video.